Con la presencia del alcalde Juan Manuel Gastelum, se inauguró la sucursal 26 de Abarrotes y Carnes, El Florido, en la delegación Mariano Matamoros. El día de hoy abrimos nuestra sucursal número 26, Mariano Matamoros, del Florido de Abarrotes y Carnes, teniendo cuatro en Mexicali, tres en Ensenada, dos en Tecate, una en Rosarito y ahora 16 aquí en el municipio de Tijuana, creando más de 1.900 empleos de una forma directa. Tras hacer el corte de listón, los asistentes llevaron a cabo un recorrido en las instalaciones recién inauguradas. Para Frontera.info, con información de Ángel González e imágenes de Pablo Hurtado.